de la empresa más importante del Ecuador, PetroEcuador, y la que en peor situación está, la que debía producir en los últimos dos años un millón de barriles, y ya reportan que tienen 411 mil, cuando realmente es 401 mil, y según un último dato llegaron a 492 mil, el 29 de noviembre, ¿cómo es posible tanta dicha? Eso y muchas cosas más, vamos a hablar hoy con su gerente general, que tan pronto supo que teníamos reparos y críticas a su gestión, pidió venir, y está aquí para dar la cara, primera, buena señal, segunda, le decía que estaba puesto a prueba tres meses para ver si funciona y ver cómo responde, y me dice, recién me entero, le digo, bueno, pues ya sabe. Y tercero, lo más crítico es cómo va a manejar esa gestión, una empresa que según el ex ministro Fernando Santos tenía corrupción cada semana, que ha tenido una cantidad de gerentes que no han durado para nada, que ha probado procesos irregulares, que tiene un sindicato ultrapoderoso que es ahora más poderoso que antes, y en medio de todo aquello es una de las tres patas que sostienen el trípode financiero del Ecuador, deuda externa, impuestos y petróleo. De cómo maneja el ingeniero Armijos Petroecuador depende nada menos que cómo puedan manejar ustedes su economía en esta novedad y en el próximo año. Este es Vera a su manera, un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera, opinión con propósito, democracia. Bienvenidos, 22 horas 4 minutos. Le decía al ingeniero Armijos que el tema de esta noche es demasiado complejo, demasiado largo como para que lo agotemos en una hora. Vamos a empezar a descifrar las principales variables de este momento. Y le he planteado que una vez por mes pueda venir, como en algún momento convirtió Ítalo Sedeño en rutina esto al programa, para dar cuentas e informes a ustedes de los avances de una empresa que es crucial para nuestra economía y que ha sido un desastre en su manejo. Ya expliqué por qué. Nos pueden seguir en Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos por Xtreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709 en alta definición. Direct TV, el canal es 194, corresponde a Manavision, 9 en Manaví, solo allá señal abierta. En estas dos cableras y en todas las demás, salimos gracias a RTU, Direct TV 177, CNT 12, Xtreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En Radio 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví es Candela, con K, 89.3 FM. En Río Bamba, es la bonita del centro del país, 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Viva Quito, mañana comienza la farra. Gracias por dejar la farra. 94.3 FM, Radio Única. Reinaldo Armijos, tiene 38 años, descasado, un hijo quiteño, Máster en Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Barcelona, del IDE Business School, Máster en Administración, Facultad Dominicana de Ciencias Sociales, Comercio y Política Exterior, Ingeniero en Economía de la PUSE, Experto en Gerencia de Proyectos Hidrocarburíferos, Docente por más de 10 años, Internacionalización de Negocios y Consultor en Financias y Estrategia de Negocios. Es decir, si por su preparación fuera, su nombramiento sería un éxito. Si por su gestión lo es, vamos a ver. Ingeniero, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Estimado Carlos, muy buenas noches. Gracias. Primero, describa el Estado General a líneas gruesas en que ha encontrado la empresa. Perfecto. Yo asumí la Gerencia General como gerente subrogante el 13 de octubre del 2023. ¿Cuáles fueron primeros rasgos? Específicamente voy a hablar desde la parte financiera. Pero Ecuador no contaba con balances firmados, estados financieros firmados, desde el año 2019. Teníamos que regularizar eso, tenemos que hacer las auditorías financieras. Y esas son buenas noticias que le voy a contar posteriormente. Punto número dos, la producción estaba de producción específica de crudo, en alrededor de 387 mil barriles, más lo que es el tema de la producción equivalente, que se llama del gas asociado, que sale de los pozos conjuntamente, que llegaba alrededor de 397 mil. ¿O sea, la han subido más o menos en 25 mil? No. ¿Desde que usted se hizo cargo? 12 mil 500 es promedio. 12 mil 500. Exactamente, perfecto. Otro punto importante es que Ecuador tenía cuentas por cobrar sumamente altas. 137 millones. Sí, solo de la parte específica de público, ¿no? De ahí tenemos la parte privada, 87 millones. Y en todo, en todo total estamos hablando de 287 millones hasta la fecha, ¿no? Entonces, de eso estamos, ya hemos hecho la conciliación. ¿187 en total? 287. 287 que le deben a Petroecuador. Sí, que se le debe a Petroecuador, desde la parte pública y la parte privada adicionalmente, ¿no? Otra parte importante, la refinería con una carga operativa del 87% del total. Tomemos en cuenta que Esmeraldas tiene una dieta de 110 mil barriles, la de La Libertad 45 mil barriles y la de Chuchufín de 25 mil barriles. Entre todas, el promedio de materia prima que pueden procesar o de crudo, tanto el crudo oriente, obviamente, que son estas refinerías, es únicamente el 87%. Entonces, ahí es otro punto donde nosotros encontramos que no está funcionando de manera eficiente. La parte número 4 es la gerencia de transporte, que maneja totalmente el SOTE, que es el sistema de oleoductos transecuatoriano, y el poliducto, que es para transporte de productos limpios. Normalmente, la capacidad instalada de esta, de todo el sistema, especialmente de lo que es el SOTE, es de 340 mil barriles. Hubo un top, inclusive, de 398 mil barriles hace algunos años, y actualmente nos encontramos en 296 mil barriles de transporte. Entonces, adicionalmente, hay otro punto que es de bastante atención, que es de todo lo que son las tomas fraudulentas de tomas en el poliducto, que son para robar productos, y eso ha sido una de las principales atenciones, ya que pasamos de alrededor de un pinchazo diario, se los llama pinchazos normalmente, que son tomas clandestinas, estamos actualmente bordeando ya los 2.5 pinchazos diarios. De uno, subió a 2.5 a lo largo de este año. Entonces, tiene muchos contextos y lo vamos a ir analizando. Otra parte que también es indispensable, es también revisar cuál ha sido la dinámica que tenemos como estrategia de negocio. Entonces, cuando tomamos la gerencia general, lo que vimos es que Petroecuador no se proyecta de una manera de a 5 a 10 años. Entonces, por ejemplo, el tema de generar nuevos proyectos en energía que sea alternativa, obviamente, por ejemplo, el tema de las plantas de petroquímica, que debería tener Petroecuador, producir uria, producir pinturas, cauchos, etc. Entonces, todo ese tipo de cosas están totalmente quedadas. Otra parte importante es que Petroecuador no carece totalmente de una estrategia de internacionalización de sus productos. ¿A qué me refiero? Pero, aparte de lo que hace la gerencia de comercio internacional, que de paso estuve yo un año o dos meses exactamente, que felizmente tuvimos muy buenos resultados, que los vamos a comentar. Pero, ¿qué es lo que hace Petroecuador? No optimiza las oportunidades para poder empezar a hacer, por ejemplo, intermediación de productos internacionalmente. O sea, todas las empresas como Ecopetrol, las empresas, por ejemplo, como ENAP, tienen la oportunidad de hacer trading o de hacer negociaciones internacionales con su crudo, con los productos que se tienen normalmente de producción. Entonces, eso sería un aspecto muy importante que se debe explorar, porque eso también genera utilidad y un margen de contribución. Defina con una palabra el Estado que usted acaba de describir en que encontró Petroecuador. Una palabra. Podría ser semi-eficiente. Semi-eficiente. Sí. ¿Tambaleante? No. ¿Por qué en la lista de retos no menciona lo de desmontaje del ITT que vamos a tratar, pero más adelante en el programa? Sí, eran dos puntos más que quería tratar también, Carlos. Y el otro, la preventa petrolera. Correcto, eso también les iba a comentar. Ya, ustedes tenían como propósito sacar de ahí 1.200 millones de dólares, han generado apenas 830 millones de dólares. Entonces, ¿por qué? ¿Qué falló? Carlos, a ver, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Quiero llevar nada más cronológicamente. Nosotros en octubre lanzamos un concurso internacional, que lo denominamos Tender nosotros, para una producción de venta de un mes. ¿11 millones de barriles? No, 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 esa fue la que ya sacamos para noviembre. Esa ya se hizo. Sí, esa ya se hizo. ¿Y de ahí es donde sale cuánto de plata? A ver, esa es, ganó un esquema contra entrega, sí, que nosotros hicimos. Embarque por embarque. ¿Esa es la que ganó Unipec? Es la que ganó Unipec, tanto para Crudo Oriente como para Crudo Nato. Exactamente. ¿Y la otra que está por venir? Esa no, esa ya tenemos simplemente lo que nos queda de toda la capacidad de producto que tenemos para vender, que es un 50% más, que se lo va a vender a spot, porque lo que es 11.1 millones de barriles solo significa entre el 50 al 52% del producto total para spot. ¿Qué es lo que va a generar 830 millones de dólares más o menos? No, de hecho la expectativa era del de 11.1 millones de barriles que se aperturó en el mes de noviembre, teníamos obviamente dos opciones. La primera es el pago contra entrega y pago anticipado. Eso hicimos para explorar el mercado. Ok. Entonces no fue un esquema de preventa per se, sino sencillamente lo que hicimos es venderlo de diciembre, que se tenía que vender porque solo Ecuador tiene 15 días de stock de Crudo. Entonces tenemos que seguir bombeando y vendiendo. Y lo que hicimos es explorar esta opción, sí, para ver cómo estaba, porque en ciertas refinerías tuvimos información de que necesitaban producto y vieron un esquema que podría ser… ¿Cuál esquema fue el que funcionó? El de contra entrega. Contra entrega, embarque por embarque. Sí, exactamente. ¿Qué va a generar? ¿Cuánto? Sí, todo depende del WTI, Carlos. ¿La cotización en ese momento? En ese momento, de hecho, llegamos a 1.171 millones de dólares, porque el WTI estaba bordeando ya los 87, 88 dólares. Ahora, lo importante es… Ahora estamos en 76. ¿Cuánto sacan adicional en este mecanismo de venta? ¿Qué sacarían del mecanismo convencional? ¿Cuánto? De hecho, la expectativa era que el pago contra entrega tenga un mismo valor que el pago anticipado, lo cual no funciona. Claro, es imposible. Pero se entregó el producto contra entrega, entonces ese fue el esquema. Pero es bueno también explorar comercialmente ciertas opciones, y segundo, que no se afecten ni un solo centavo dentro de la economía. ¿El Ministerio de Finanzas quiere saber si pueden contar con algo esa plata para ellos? ¿Pueden? No, contra entrega. A ver, aquí hay algo que quiero sí poner sobre la mesa. Porque aquí hay una expectativa de… ¿Tienen que llenar 2.000 millones de dólares? Ustedes han hecho una venta que va a cubrir 830 millones de dólares. Ya dijeron bien que aspiraban a 1.200, no funcionó. ¿Cuánto tienen esa plata? A ver, eso es semanalmente. Embarque por embarque. Correcto, ya. ¿Qué significa cuánto semanalmente? Estamos hablando de alrededor de unos 50, 60 millones semanales. 400 millones por mes, ¿dónde van? Sí, eso, a ver, justo viene el esquema. Petroecuador tiene cuentas en el Banco Central, ¿sí? Nosotros debemos cumplir la ley amazónica, que se llama que debemos entregar ciertos valores para cubrir, primer punto, el presupuesto de Petroecuador, que este año fue de 4.500 millones. Adicionalmente, eso tenemos para cubrir todo lo que es el pago a los consorcios, a las empresas que están dentro de ese presupuesto. Después de la ley amazónica, que es el 4%, ¿sí? Y de ahí, después de restar todo eso, normalmente del total de los ingresos de Petroecuador, después de inclusive restar el CFDD, que significa la cuenta para financiamiento de derivados deficitarios, que es para importar todos los productos, nosotros en ese valor queda un 25 o 30% y eso al final de hacer un cuadre mensual va a la caja fiscal. Ok, es decir, que puede contar el ministerio con un promedio de 50 millones de dólares al mes. Más o menos, para el gasto corriente o para todos los esquemas. Ya tienen ustedes una primera radiografía de cómo encontró Petroecuador, su principal responsable, y de la preocupación más urgente que había, cuánto puede generar a la caja fiscal por este quema de venta petrolero, cuánto va a ser petrolera. Ahora sí, María Clara, vamos contigo, bienvenida. Buenas noches, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas, sobre uno de los temas más trillados, que es el asunto petrolero, la licitación del campo amistad, Reynaldo Almirio, nuestro invitado central de esta noche, gerente general actual de Petroecuador, hizo recientemente la siguiente definición. Tenemos un oferente en el tema del campo amistad, se presentaron cinco excusas, eso lo tiene una comisión específicamente, entonces eso tienen que darme el informe hasta la siguiente semana, y como gerente general revisaré cuáles son las mejores condiciones, y más que todo que cumpla con absolutamente todas las especificaciones técnicas. Con un oferente solamente, ¿se puede concretar esa licitación primero? Recuerdo que el presidente Lazo dio la orden de licitar amistad para noviembre del año pasado, o sea, hace más de un año. Y tercero, de lo que ha averiguado, interesado en impulsar esto está usted, los mandos medios para nada, le meten frenazo a todo lo que usted hace. ¿Cómo va a resolver eso? Carlos, hemos pedido ya los informes de parte de la comisión, hay dos temas que debemos solventar, el primero es que cumpla totalmente la parte técnica, esta empresa que se consorció, es una empresa ecuatoriana, que se consorció con una empresa mexicana. Inicialmente, de hecho, ya ese proyecto se podía haber dado de baja, ¿por qué? Porque si es que no cumple alguno de los esquemas, de los términos de referencia que se tienen, sencillamente la comisión lo que dice es no se recomienda adjudicar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Estamos revisando toda la parte de documento tras documento porque también hay una observación, que la comisión al momento que se lanzó el proyecto, que fue alrededor del mes de julio, ¿qué es lo que hizo? Se hizo un cambio, una actualización de términos de referencia, que eso netamente hace la comisión. Y esta parte, o esta parte que hicieron de actualización, es una parte que es excluyente. En el fondo lo que no quieren es hacerlo, por eso cada vez lo enredan más. Pero para eso estamos nosotros. Lo cambian mejor. Yo creo que... Estamos nosotros, usted, ¿y quién más? El equipo. O sea, yo creo que... ¿Quién es el equipo? Confío, todo el equipo de gerentes, el equipo que tenemos desde la parte técnica, desde la parte financiera, jurídica. Yo confío muchísimo... ¿Cómo va a asegurarse esta vez que sigan a la cabeza? Que es usted, ¿cómo va a asegurarse? Bueno, yo lo que tengo que hacer es cumplir con el trabajo que hacemos técnicamente todos los días. Yo pongo sobre la mesa, por ejemplo, ese tipo de proyectos como el tema de amistad. Es algo que le beneficia totalmente al país. Explíqueme por qué. ¿Qué es lo bueno del campo de amistad? ¿Cuál es la parte importante? De gas, estudios que ya hay, cuál es la verdadera capacidad de ese yacimiento, de ese campo. Explíqueme en pocas palabras al país eso. Perfecto. A ver, el campo de amistad es un conglomerado de cuatro plataformas. Sí, que es de la A, B, la C y la D. Este campo fue construido en el año 2000 y entró en funcionamiento en el 2002. Tiene una capacidad instalada máxima de 80 millones de pies cúbicos. El gas natural se lo mide muy diferente a lo que es, por ejemplo, el GLP, que es propano y butano. Correcto. Ahora bien, el campo de amistad actualmente está produciendo únicamente 21 o 20.5 millones de pies cúbicos. ¿Cómo funciona esto? La cuarta parte de su capacidad. Correcto. ¿Por qué? Porque no se han hecho más pozos exploratorios y hay una parte importante. También se amplió desde la isla que está cercana al campo de amistad, se amplió una zona de protección, que fue de 3 a 10 kilómetros. Entonces, eso quitó una factibilidad de un 70% para poder explorar más pozos dentro de esa área. Ahora bien, ¿por qué es la importancia del campo de amistad? El negocio del gas, del gas natural, que es el metano normalmente, o gas rico que se lo dice, es suplir de todo lo que es la materia prima necesaria para la generación hidroeléctrica, termoeléctrica, perdón, del termogás Machala. Termogás Machala tiene una capacidad instalada de 230 megavatios. Actualmente, con los 21 millones de pies cúbicos, llega apenas a entre 100 a 130 megavatios. Al momento de nosotros poder suplir al menos llegar a unos 60 millones de pies cúbicos o 50 millones de pies cúbicos, termogás Machala generaría 230. Sería un alivio de al menos 100 o 110 megavatios más. ¿Y qué hay que hacer para llegar a ese punto? Exploratorios. Ahorita necesitamos hacer más perforaciones. A pesar de las restricciones de la zona por el tema ambiental. Sí, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Ya no podemos ampliar más de 80 o 90. ¿Y por qué no se concreta eso? Ya, sencillamente, las veces que se ha intentado nosotros, ¿qué es lo que yo he sentido como gerente? Los proyectos que tienen, que son proyectos sumamente importantes para el país, para generar y para atraer inversión extranjera, normalmente son observados muy a detalle. Entonces, cualquier proceso que pueda ser, según mi criterio como profesional, puede ser convalidable, sencillamente se decide dar de baja. Eso pasó con los mecheros, de este año también. Entonces, que pese a poder adjudicar, eran 700 millones que iba a llegar acá a Ecuador, pero se lo dejó. Entonces, eso, ahora, esa es nuestra labor. ¿Poniendo más papistas que el Papa? En un punto, sí. ¿Cómo solventamos eso? Sencillamente, debemos cubrir toda la información. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en los proyectos? Y en cualquier proyecto, inclusive privado. Si es que yo me porto muy cuadrado o muy a rajatablas, yo voy a tener una menor cantidad de personas o de empresas que participen. Debemos dejar mucho más abierto el espectro, siempre y cuando cumplamos con la ley. Pero debemos apoyar y ayudar. Eso, de paso, no me suena casual y tampoco muy técnico, aunque tiene una justificación técnica. Usted sabe bien a qué suena. ¿Ya? María Clara. A propósito, Carlos, el video que vimos hace unos minutos corresponde a una entrevista que hizo Milton Pérez para Teleamazonas. Me olvidé de mencionarlo y aprovecho el momento para darle el crédito necesario. Ahora vamos a otro elemento de análisis. Hace un par de semanas consultamos sobre el campo de amistad también al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, gerente de Green Power International, al uno de los que más ha insistido en la necesidad de impulsar esta licitación. ¿Cómo destrabamos del proceso el campo de amistad? Existen los estudios, no quieren sacar la licitación porque aquí quieren favorecer a los importadores de combustibles y de gas, y usted que hablarlo claro. Y es tanto así que, por ejemplo, hay un subsidio de electricidad que se les da a los industriales, y quiero ir en este tema porque tiene relación al tema de lo que quieren hacer con los importadores de combustibles. Y básicamente, este subsidio de electricidad a los industriales tiene un grave problema, que es quién financia ese subsidio. Y resulta que las personas que financian ese subsidio son todos los ciudadanos con las tarifas residenciales y especialmente los de la costa ecuatoriana. ¿Qué tiene de relación esto con el tema del campo de amistad? Resulta que mientras un gran industria paga cinco centavos el kilovatio hora y cualquier persona normalmente paga de nueve a cuarenta y cinco, sesenta centavos el kilovatio hora, se toma la decisión arbitraria de parar la licitación, de frenar la licitación del campo de amistad, pero a la vez avanzan todos los procesos de importación de gas. Le preguntan, básicamente, al presidente de la República, le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, oiga, si no aprueba la importación de gas, va a haber apagones. Ese es el fondo del asunto. Tengo las consideraciones necesarias para el gobierno. Con Jorge Luis Hidalgo, es la empresa que está… ¿Ellos están interesados en eso? Ellos de hecho fueron los que pusieron y es la única oferta que está todavía vigente, todavía no damos por cerrado el proceso. ¿Pero es culpa de la paralización de esto a los importadores de combustibles? A ver, hay dos cosas importantes que debemos poner en cuenta. Es que al mismo tiempo se pueden y se deben hacer las dos cosas. Desarrollar gas e importar gas no tiene que ver con ponerse y importar combustibles. Correcto. Y ahora, ¿qué es bien? Ahí estoy totalmente de acuerdo en qué punto. Que deben llevarse paralelamente, pero ¿cuál debe ser la tendencia? Que nosotros bajemos la importación de lo que es el diésel premium o diésel oil y empecemos a sustituirlo con la producción de amistad. Eso sí es necesario hacerlo y debemos trabajarlo súper duro para eso. Ok, aclarado eso. Ahora, ¿sí sabe usted que según el estudio de Luis Verde Soto que está recogido en su último libro, petróleo es responsable por el 50% al menos de la corrupción pública y privada? Ahora, ¿cómo va usted a cortar la corrupción en Petroecuador? Tengo tres estrategias súper fuertes, Carlos. La primera, voy a empezar con la parte financiera, voy a automatizar los pagos. Ese es un hito que yo debo dejar cerrando hasta el día que yo esté y ya está corriendo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Esa discrecionalidad. Es el mensaje claro, ¿no? Me das una parte y te saco la plata rápido. Ahora bien, automatizando pagos, elimino totalmente con eso. ¿Por qué? Esa es una medida. Esa es una de las dos. Punto número dos, estamos tratando de hacer un tipo de outsourcing con una auditora externa, por ejemplo, puede ser cualquiera de las grandes auditoras, ¿para qué? Para que validen los proyectos que generan o que requieren al menos el 80% de los recursos de Petroecuador, el 20% de los proyectos y que estas auditoras logren validar que se cumpla totalmente todos los procesos que se llevan a cabo que se generan con los términos de referencia. ¿Y una tercera? Y la tercera es ya implementar la norma antisobornos que es la 37001, ¿sí? Que estamos ya en proceso de efectuar. ¿Para qué? Con esto vamos a hacer debidas diligencias inclusive desde las cuentas de los trabajadores de Petroecuador. Segundo, ¿cuáles son las relaciones que tienen dentro de empresas inclusive con empresas que trabajaron previamente? Es como hacer un due diligence o una debida diligencia hacia todo el esquema de trabajo que está. Otra cosa, se debe rotar puestos, ¿sí? Es muy peligroso que un solo funcionario pernote ahí 10, 20, 30 años dentro del mismo puesto. Ok. Es importante hacer una rotación. ¿Qué influencia va a tener sobre usted el sindicato de trabajadores? A ver, el sindicato es una parte estructural importante. No pregunte eso, le pregunte ¿qué influencia va a tener? Tiene la influencia. Cuente lo que es, ya sé lo que es. Tiene la estructura y la influencia que debe tener como sindicato. ¿Ginsof Martínez le recomienda a usted personas? No, en lo absoluto. ¿No ha puesto a nadie afín a Ginsof Martínez? No, desconozco si tengan relación personal. ¿Cómo se lleva con Ginsof Martínez? Nos debamos bien, él como secretario del comité de empresa y yo como gerente, que es lo que debería ser lo sano y lo correcto para no paralizar operaciones. Y segundo, ver las necesidades de los trabajadores. Ok. Hemos cubierto casi la primera mitad del programa. María Clara. Cuando volvamos, se integra a nosotros como panelista vía zoom el ingeniero Vladimir Cerón, presidente de la Coalición Energética Ambiental CEA. Levantar Petroecuador es levantar la economía del país. Eso parte primero por parar a raya la corrupción y segundo, por tomar y defender decisiones ajenas a la demagogia con profesionales patriotas. Difícil, pero no imposible. En el Ecuador, cada año, casi, verá a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor y de allí seguramente pensar en cuatro que nos permitan despegar. Estamos en vivo con Reinaldo Armijos, un pelado en los dos sentidos, 39 años, gerente general de Petro Ecuador, 22 horas 30. Antes de proseguir, les recuerdo que el repito del programa es en 48 horas por OnePlus, canal 14, W-U-A-N, el mismo número en las tres cableras que lo reproducen Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en vivo, lo sube a su portal de noticias y página principal y en todos los Estados Unidos llegamos por transmisión simultánea de Macro Digital. Allá un saludo especial en New Jersey a Olga Gallegos, Holguita, que nos sigue en New Jersey. Mil gracias. Sé que en su sector y en la colonia de ecuatorianos en New Jersey es enorme la sintonía. Teresa Verde Soto me lo contó recién. Volvamos, María Clara. Adelante. En la refinería de Esmeraldas es otra de las grandes refinerías pendientes desde hace dos gobiernos y al respecto destacó así su importancia el ingeniero Diego Burneo de Siglo Corp, ejecutivo del grupo que ha hecho la única oferta con financiamiento para ese proyecto en concesión, pero no lo obtienen porque no ofrecían sobornos. en el Ecuador cada año casi cuatro millardos, cuatro mil millones de dólares se importan. Si nosotros tenemos solo en refinería de Esmeraldas el pasar de mediana conversión a alta conversión, estaríamos incorporando cincuenta mil barriles diarios de derivados limpios, derivados que son al menos o que respetan emisiones Euro 5. entonces de esa forma nosotros tenemos entre 17 y 20 millones de barriles al año que significa entre 600 y 800 millones de ahorro en importaciones. La cuenta de financiamiento de derivados deficitarios se veía mermada en la necesidad de financiamiento. El erario se soluciona en una buena parte al hacer esto. Si incrementamos el tema de capacidad de refinación en el país. Como vimos ahí Diego Buneo cuando compareció al programa representaba Siglo Corpla interesada en el proyecto de la refinería entiendo que por 2.700 millones de dólares y como María Clara aclaró las cosas no avanzaron con esa empresa a pesar de que hubo un cronograma lo seguimos detalladamente se difirió en fin los estaban tonteando así uso la otra palabra pero un mensaje muy claro no había plata por debajo Petroecuador se sacó esa papa caliente y la pasó al Ministerio de Energía usted es partidario de que el Ministerio de Energía tome la decisión o de que Petroecuador recupere la decisión sobre ese proyecto yo considero que Petroecuador debe recuperar porque es el que maneja actualmente las tres refinerías que tenemos fuertemente se lo va a plantear y pedir así a la ministra robo así es veamos un elemento adicional sobre eso María Clara y esto es que el sindicalista y conocedor de la materia petrolera y de seguridad el señor Henry Yáñez Suárez analista de temas petroleros es partidario no solo de una refinería sino de dos escuchen los términos en los cuales él se refirió al tema siempre fuimos partidarios de una nueva refinería en la misma ruta de la refinería esmeraldas por dos razones primero porque la refinería esmeralda genera una enorme contaminación por la mezcla de los crudos que se viene entregando desde los años 90 y lo segundo es de que es una tecnología que ya es de años atrás 50 años atrás el diseño de la planta la realizó la UOP que es la sigla de la empresa norteamericana que especializada en diseño de refinerías y fue la Sumitomo Chua la que construyó la planta la UOP sí la recuerdo bien ahora pero esa discusión está superada o todavía podemos recular todavía podemos decir ¿sabe qué? aguantemos un par de años más con esta refinería vámonos por ¿por qué ya no? no porque el Ecuador se viene descapitalizando de una manera brutal yo creo que es la palabra más adecuada Carlos solo en tres productos año 2007 desde enero 2007 al 31 de diciembre del año 2020 solo en tres productos gas licuado de petróleo 10 de gasolina el Ecuador importó 51 mil 360 millones de dólares allí no está por ejemplo el Avgas allí no está el Furloy allí no está el Jetfuel allí no está el Vigo el NBO una serie de otros productos ¿es partidario de dos refinerías usted? yo no por el momento a ver conforme la temporalidad para hacer una refinería necesitaríamos al menos de siete años para que una refinería esté funcionando deberíamos hacer la primera o la una que es un tren de alta conversión ¿qué significa? actualmente Esmeraldas lo que hace es una optimización del 55% del crudo total que toma y del 100% digamos de cada 100 barriles únicamente salen 55% de productos limpios que no es de la mejor calidad son con alta cantidad de azufre parte importante ahora bien con una unidad de alta conversión lo que podemos el objetivo sería al menos optimizar el 90% entonces de cada 100 barriles sacar 90% de productos limpios es lo que sucede en las refinerías ¿eso toma dos años? no eso toma de entre cuatro a cinco años como mínimo porque son dos años de ingeniería y todas las pruebas de construcción estaríamos hablando de cuatro o cinco años si todo marcha bien si es correcta la oferta el financiamiento lo ponen ellos mismos pero a cambio lo que quieren es la concesión de la administración de la refinería por 30 años ¿le parece una cosa un esquema viable en principio? financieramente para amortizar la inversión es lo correcto ¿por qué? porque la empresa para poder recuperar su inversión va a necesitar al menos de siete a doce años si es que el precio y los precios que se puedan recuperar son los correctos entonces eso es parte importante financieramente ingeniero Vladimir Cerón lo que usted dirigía antes se llamaba de una manera ahora se llama de otra manera ¿cómo lo presento? ya bienvenido y buenas noches el CEA buenas noches señor Carlos buenas noches no sé si me escuchas sí la coalición energética ambiental ¿eso es el CEA? así es la coalición energética ambiental y saludo también al señor gerente ok déme una impresión de las prioridades que ha anunciado primero el ingeniero Armijos bueno escuché efectivamente sobre lo que es la refinación la refinación realmente es una necesidad urgente ya que muchos años se ha hablado de que tenemos que hacer tales o cuales cosas pero realmente no hemos aterrizado en los años 2022 definitivamente ya en el primer semestre se quedó ya 14 proyectos listos para firmar máximo hasta diciembre del año 2022 pozos cerrados gas asociado etcétera y la refinería igual situaciones de que lamentablemente no se pudieron ejecutar por obviamente cambio de visión la industria petrolera necesita gente con experiencia y gente que realmente conozca del tema eso es una situación digamos importantísima y por otro lado captar inversiones frescas inversión extranjera capaz de ejecutar realmente los proyectos recordemos que Texaco fue la última empresa que realmente organizó y construyó grande infraestructura y desarrollo de la industria petrolera y a partir de ahí pues no hemos tenido nada más de acuerdo adicionalmente a esto nuestra urgencia es subir la producción petrolera que opina de las medidas que ha escuchado hasta ahora para incentivar y aumentar eso realmente lo que nosotros estamos planteando son dos temas un plan a corto plazo y un plan a largo plazo un plan a corto plazo obviamente es avanzar con el desarrollo de muchas áreas que todavía no se han podido desarrollar tecnología de punta recuperación mejorada además de eso estudios también en el subsuelo a nivel del Cretácico realmente zonas que no han sido exploradas y explotadas que es fácilmente perforar profundizar la perforación de esos pozos y poder posiblemente tener mayor producción Colombia lo realizó al amparo del gobierno de Uribe que arrancó por ahí en los años 2003-2004 y llegaron a producir del Cretácico alrededor de 250.000 varíes de petróleo por día de acuerdo eso es lo uno existen adicionalmente a eso cuál sería una segunda medida la segunda es obviamente ya entrar al desarrollo del sur oriente del nororiente lamentablemente ahí tenemos ubicados los parques ecológicos y también no hemos hecho nada en pie de monte no hemos hecho nada onshore offshore entonces Ecuador se ha quedado muy corto en la producción petrolera recordemos de que hay proyectos para llegar a un millón de barriles Colombia con la mitad de reservas llegó a un millón de barriles sin problema en los años 2013-2014 y en la cuestión de producción de gas Ecuador se ha quedado en 20 millones de pies cúbicos pudiendo ahora mismo en el bloque 6 llegar a 100 millones de pies cúbicos Colombia Perú llegaron a más de mil millones de pies cúbicos al día y realmente para nosotros es bastante penoso de que las administraciones que han pasado realmente no han realizado digamos grandes proyectos que tienen que ser a largo plazo no solamente para este gobierno para un plan a 5 10 años muchas gracias ingeniero Vladimir Cerón por sus observaciones breves y puntuales ahora para hacer todo esto usted necesita durar así es le ofrecieron esta habilidad cuando lo ratificaron en el puesto no en lo absoluto Carlos yo asumí subrogante el puesto el 13 de octubre todavía no ha tenido ninguna posición de parte de las nuevas autoridades lo que yo hemos hecho es ya indicarles subrogante ¿lo ha ratificado la ministra? no 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 en lo absoluto en lo absoluto lo que hemos dicho ¿y cómo así usted sigue tan campante y tan seguro? yo campante y seguro porque hasta el último día que tenga que trabajar yo ahí del puesto que esté pues tengo que esforzarme y tengo que dar resultados hay algo importante que quiero decir nadie le ha mandado un mensaje mira por ahora no tenemos una posición mejor no sigue a ver cómo te va no en lo absoluto ¿en serio? sí lo que yo he hecho ya es exponer ¿hay un señor Francisco Naranjo? no no lo conozco no lo conozco ¿que toma decisiones como si fuera usted? no en lo absoluto no lo conozco actualmente todas las decisiones que hemos tenido es conforme un análisis técnico y hay algo importante Carlos ¿cuál ha sido una posición de mi administración hasta el momento? primero dar apertura total dar la cara totalmente de lo que se está haciendo me sorprende tratar de hacerlo ¿y usted era pana de Hugo Aguiar? de hecho yo no fui pana de Hugo Aguiar ¿ah no? él me entrevistó ¿usted estuvo en la línea contraria? no, no, no no estuvo en la línea contraria pero ¿cuál fue cronógicamente lo que pasó? Hugo Aguiar nos llamó yo entré al Ministerio de Energía y Minas porque nos llamó unas revistas yo lo conocí a él desde la Universidad Católica él era abogado y yo soy economista ¿sí? entonces de ahí él sabía que yo estaba en todos los procesos de comercio internacional y todo ya muchos años ¿con Ramón Correa que lo sacaron ¿cómo se llevaba? la verdad yo relaciones con todos los jefes que he tenido han sido muy buenas yo creo que lo más importante primer punto saber dar resultados hacer caso ¿ya? y ponerse a trabajar ¿quién adjudicó el contrato de seguros de Petroecuado recientemente por 99 millones de dólares? fue Ramón Correa ¿usted lo va a mantener sabiendo que según la Contraloría ese contrato no debía adjudicarse porque no estaban actualizados los valores de los bienes? Carlos de hecho tengo una información importante que dará a toda la población y todo que especialmente en el tema de seguros pedí yo ni bien entré al cargo he solicitado totalmente informes desde la parte jurídica financiera de cuál es la diferencia entre los dos seguros que mantenía Petroecuador con Hispana y actualmente la que tiene la Unión y tercero cuáles fueron los mecanismos de negociación que se utilizó en el evento de que usted no estuviera contento con eso ¿eso es susceptible de revisión? a ver existen cláusulas totalmente de terminación unilateral por ejemplo una de las cuales es que no esté acorde a los intereses del Estado por ejemplo por un tema de austeridad punto si es que se usó indebidamente el anticipo entregado porque se hizo un pago de 58 millones que es de un año de la póliza punto número 3 si es que existió algún problema por ejemplo en cobertura de cualquier tipo de siniestros que hayamos tenido son causales con las cuales podemos nosotros lo que sí nos permite la póliza es hacer una terminación unilateral y tener una cobertura de 90 días hasta que paralelamente podamos sacar un nuevo proceso ya que no puede quedar sin seguro la empresa ni un solo segundo ¿sabe lo que está en riesgo si usted sigue así? ¿riesgo en qué sentido Carlos? su vida ah eso sí ok María Clara cuando volvamos se une a nosotros como panelista vía Zoom David Almeida secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y el Petróleo ANTEP levantar Petroecuador es levantar la economía del país eso parte primero por parar a raya la corrupción y segundo por tomar y defender decisiones ajenas a la demagogia con profesionales patriotas difícil pero no imposible verá a su manera crítico e independiente el país no aguanta más ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio revancha demagogia venganza en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor y de allí seguramente pensar en cuatro que nos permitan despegar en seguida hablaremos del cierre del ITT solo ese tema un programa aparte pero tendremos una primera definición breve expreso dice en su primera plana de mañana la consulta popular se desinfla sin desaparecer de la agenda navidad y fin de año sin apagones desde el 15 de diciembre el consejo de la judicatura no se toca pese a la crítica al concurso y a dos vocales la asamblea ni piensa en fiscalizarlos el campeonato liga pro se queda con 16 equipos el universo primera plana el gobierno descarta los apagones por navidad y fin de año cerdo pavo familias se alistan para cenas fauna marina con afectación por el niño definidos clubes que irán a copas y esto significa sudamericana y libertadores nuevos cortes del servicio de agua potable en 45 sectores de guayaquil pongan atención el diario el 18% vive en zonas de riesgo el covid repunta en esa provincia 3 mil mascotas abandonadas en puerto viejo y la liga pro se jugará igual que este año María Clara regresamos al tema con el punto más crítico de todo el desmontaje de la operación ITT para lo cual nuestro invitado central ha fijado una fecha el 31 de agosto más de 3 meses se tomó Petroecuador para definir la fecha de cierre de las operaciones del bloque Ixpingo-Tambococha-Tiputini ITT ubicado en el Yasuni en la provincia de Orellana este lunes el gerente subrogante del estatal Reinaldo Armijos señaló que el 31 de agosto de 2024 terminará la extracción de crudo del ITT para cumplir con la disposición de la corte constitucional que otorgó un año de plazo una vez proclamados los resultados de la consulta popular Petroecuador acordémonos que somos un ente ejecutor nosotros no ponemos ni las políticas sino sencillamente hacemos que las cosas pasen cuando tenemos que las autoridades nos den las directrices en la consulta popular del 20 de agosto 5 millones 500 mil ecuatorianos votaron a favor de mantener el crudo bajo tierra llegar a no menos de 1800 a 2000 millones aparte de todos los procesos que tendremos que indemnizar otra cosa importante procesos que ya no vamos a generar ingresos totalmente se afecta el OCP para este proceso la administración saliente de Petroecuador buscó el asesoramiento de una empresa de Noruega ya ven el costo de la locura que se aprobó y el costo de hacer la consulta junto con las elecciones que el gobierno de Guillermo Lazo dijo era para ahorrar 60 millones de dólares simultáneamente y el costo de no haberla defendido y promovido bien y el costo de haber presentado una pregunta misleading dicen los gringos es decir equívoca engañosa ya ven ahora esa es la realidad ¿cómo va usted a cerrar de aquí al 31 de agosto los pozos petroleros? Carlos hay tres cosas que vamos a considerar primer punto estamos esperando cuáles son la posición formal de parte de las autoridades porque nosotros lo que hemos hecho usted ya la dijo es el ejecutor de órdenes la corte constitucional le dio ese plazo usted lo va a cumplir exactamente ¿cómo va a cerrar los pozos de aquí al 31? nosotros al 31 de agosto del 2024 la formalidad es que los taladros que tenemos actualmente en el ITT se trasladen a otros campos ¿usted deja de extraer petróleo? no nunca vamos a dejar de extraer pero ya no se hacen actividades de recuperación por ejemplo de workovers para no tener esa declinación productiva entonces ¿cuál es el objetivo? ¿se va a dejar que paulatinamente vaya de a poco que se terminen hasta 41 mil barriles ahorita tenemos 58 mil barriles ahora entiendo va a llevar a 41 mil barriles ¿por qué? porque no se hacen actividades de recuperación secundaria nada en lo absoluto esa es la parte técnica que me interesaba porque algo he averiguado y de golpe sellar o parar un pozo es imposible normalmente ¿cuál podría ser el proceso? conforme los técnicos y conforme ya hemos conversado con todos los técnicos es que todos los pozos funcionan con bombas desde la parte de abajo entonces al momento que nosotros decidamos o al momento que tengamos las directrices porque el protocolo es netamente un ejecutor entonces si tenemos ya esa directriz y tenemos que apagar sencillamente se les quita la energía a los pozos ya no hay succión por ende ya no hay una producción formal y de ahí viene todo el proceso después de desmantelar de taponar los pozos que son más de 300 pies hasta llegar en cada zona solo de eso haremos un programa especial ingeniero si usted sigue en Petroecuador para cuando lo vayamos a tratar siempre a las órdenes Carlos ingeniero David Almeida denos una visión de cómo ve este relanzamiento de Petroecuador con un gerente general subrogante bienvenido buenas noches Carlos y Reinaldo también un saludo primero mil disculpas estoy en mi turno de trabajo nosotros somos de los dirigentes que si trabajamos para empezar no se preocupe entonces y justamente quería topar un poco ese tema lo que usted mencionaba Carlos hace un momento es real hay y no se puede esconder y ha habido una influencia nefasta de los dirigentes de una organización sindical en Petroecuador que todavía se mantiene y para empezar a limpiar la empresa lo primero que tenemos que empezar a limpiar es de esa influencia y no dejar hacer y dejar pasar las cosas que ocurren en Petroecuador esa es la tarea que nosotros le hemos comentado de hecho personalmente Reinaldo que esperamos de un gerente general y es realmente a eso a lo que los trabajadores estamos abocados el día de hoy de hecho se publicó un manifiesto público leído por decenas de trabajadores para que no piensen que es una posición personal en donde se pide precisamente eso el cese de la corrupción sindical porque hay corrupción empresarial pero también hay corrupción sindical y que se recupere la empresa la ética y la tranquilidad para los trabajadores también hemos pasado procesos de despidos que también a lo interno estamos conversando con Reinaldo quien debo decir ha tenido la gentileza de siempre conversar también con nosotros estos problemas pero hay discrepancias de lo interno que tenemos que ir solventando en la medida en que vayamos avanzando en este proceso pero que tiene que partir por tomar decisiones fuertes es decir no se puede sobre el texto de la gobernabilidad dar paso a que se sigan haciendo las mismas cosas que se hacían años atrás meses atrás en Petroecuador y se tienen que tomar decisiones claras para fortalecer la empresa y ese fortalecimiento de la empresa tiene que venir también de la mano necesariamente por una planificación centralizada también de las operaciones de la empresa es una empresa muy grande que además no tiene el tamaño que debería tener lo que debería ser más grande tenemos una falta de personal enorme todavía y eso implica un gran esfuerzo administrativo pero también que podamos ir cerrando las puertas a la corrupción interna y externa porque finalmente lo que ocurre dentro de Petroecuador es porque hay intereses externos de Petroecuador que buscan que ocurra está claro en esto último dígame solo una medida clave yo tengo claro que es un proceso un conjunto de acciones un equipo una continuidad en fin dígame una medida clave para vener la corrupción una medida clave primero es justamente revisar el personal que tenemos en puestos de libre remoción en sugerencias y gerencias porque bien lo ha notado usted Carlos yo creo que usted no quiso profundizar más en el tema pero en realidad hay una situación en donde todavía mantenemos ciertos cargos de la empresa que tienen que salir y que hay de dudosa reputación esto lo hemos conversado como he dicho a la interna con Reynal nosotros hemos sido siempre muy frontales en el asunto hemos sido frontales en medios de comunicación y somos frontales también a lo interno respecto de lo que se tiene que hacer y creo que esa es una de las tareas que esperamos que Reynal lo pueda cumplir como gerente general y que estamos seguros de que la va a cumplir en la medida de que entendemos que la intención de él siempre ha sido precisamente ir recuperando esa fortaleza institucional así nos lo ha manifestado y es de esa forma que tomamos su palabra muchas gracias ingeniero David Almeida María Clara nos aprestamos ahora sí a la parte final del programa gracias Carlos ahora corresponden las preguntas para nuestro invitado central recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no las primeras preguntas para usted señor Armijos sus ingresos son un puntal fundamental para el presupuesto general del estado el buen manejo de Petroecuador puede levantar definitivamente nuestra economía sí o no sí la segunda la proforma del 2024 con necesidad de financiamiento de 11 millones se desarrollará con éxito en los próximos 90 días después de la posesión del presidente Novoa sí o no sí la tercera pregunta para usted en 10 o 20 años más el petróleo seguirá siendo uno de los principales productos de exportación del Ecuador sí o no principal sí la cuarta Petroecuador ya ejecuta tres medidas con miras al cierre del ITT en agosto del 2024 se alcanzará este objetivo en la fecha prevista sí o no sí la quinta y última la estatal de petróleo se indicó que el aumento en la producción de barriles que ocurrió desde enero de este año ese mes ya se reportan alrededor de 400 mil barriles de crudo por día esto continuará de la misma manera durante el próximo año sí o no sí muchísimas gracias Carlos pocas inquietudes puntuales para concluir a cuánto espera usted elevar la producción hasta finales de diciembre en producción de crudo directamente 405 mil barriles el próximo año si se sostiene esta política a cuánto podría llegar podríamos llegar tranquilamente a 435 mil barriles ese es el techo así obviamente considerando que vamos a tener la baja del ITT en el caso que sea la pagada que son 55 mil 58 mil 58 mil ya porque dicen el caso de que sea el apagado usted cree que eso puede ser reversible a ver jurídicamente yo no soy experto en el tema jurídico pero creo que existen mecanismos otra cosa interpretaciones jurídicas o también consultas que se puedan generar de parte de las comunidades yo en eso no me quiero obviamente expresar de manera directa porque no soy un jurista en ese punto pero como le digo Petroecuador desde la parte técnica acatamos órdenes es decir esta decisión se puede revertir hay formas al constatarse la gravedad de lo que se decidió pero la otra opción es con la serie de medidas que usted ha detallado en parte que otros han sugerido permanentemente y que están en carpeta se podría en un par de años desarrollando campos nuevos recuperando pozos explorando más todo lo que han citado no solo reponer lo que vamos a perder con el ITT sino duplicar lo que vamos a perder con el ITT de aquí a 5 años es decir 100 mil barriles diarios más totalmente yo creo confío Carlos que una vez que nosotros destructuremos bien el plan que tengamos bien de donde vamos a tener la inversión específica y segundo para que Petroecuador pueda aumentar su producción necesita aumentar su infraestructura un dato importante nada más Carlos nosotros tenemos ya una capacidad instalada de poder bombear crudo oriente de a 15 mil barriles más no tenemos más y de crudo oriente de alrededor de 100 a 120 mil barriles entonces ¿qué significa? si nosotros queremos subir a 600 a 700 a 800 Petroecuador debe empezar en un plan de expansión integral desde la parte de primero de exploración después de ductos inclusive la parte de comercialización y la parte de tanquería que es lo que tanto tanta necesidad nos hace y la última ¿se adjudicaron esos contratos por 137 millones de dólares para empresas de seguridad en 5 rubros distintos con una misma persona que presidía todas las comisiones? no Carlos están únicamente los informes de las comisiones que son totalmente autónomas estoy a la espera de que las autoridades la señora ministra pueda revisar los informes y con eso poder tener ya una posición formal pero no está bajo ningún concepto firmado ningún contrato son un total de 6 procesos que se habían sacado desde la administración anterior y que ya databan de más de un año y estamos a la espera con los 5 procesos uno de lo que me informaron se cayó y los otros 5 están a la espera de una decisión final de parte de nosotros Ingeniero Reinaldo Almijos gracias por su presencia espero alguna vez poderle decir gracias por su decencia al ver la forma en que ha administrado Petroecuador dicen que Escoba Nueva va a revien vamos a ver si es cierto si no solo es la novedad si no solo es la necesidad y la aspiración justa de darle continuidad a una gestión que según las primeras señales ha empezado bien es muy pronto para decir pero en todo caso luce también muy bien que el presidente Novoa le haya dado continuidad a un área que la merece sobre todo por la rigurosidad de su manejo técnico y la vulnerabilidad a la corrupción no confiarse ni rendirse es nada más un buen comienzo María Clara El día de mañana trataremos aquí las medidas económicas urgentes que no se toman mientras las de largo plazo están en curso a través de una reforma tributaria tendremos como invitado central al ex ministro de finanzas Fausto Ortiz y les recordamos que a partir de mañana hay apagones nuevamente en todo el Ecuador los horarios y las zonas ustedes los pueden revisar en la página de CENEL por ahora gracias por su gentil compañía que pasen buenas noches verá a su manera llegó gracias al auspicio de de CENEL de CENEL